El Corazón de Guacabamba Ay, dale una llamadita que no puedo vivir O escríbeme al Facebook para saber de ti Ay, dale una llamadita, mi alma se alegrará O si quiero un mensajito, mándame al WhatsApp Mi número es el mismo, llámame mi vida Quisiera un momento verte por Alaska Para sacar de mi alma todo este dolor En el Twitter dime, no has olvidado al amor Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar de pena solo en ti pensando Y para el genio de América Con senselada, siempre con sentimiento Ahí Oye mi amor, responde a mi llamadita Te lo pido por favor Yadier Producciones Y Dennis Quevedo Siempre con inspiración Ay, dale una llamadita que no puedo vivir O escríbeme al Facebook para saber de ti Ay, dale una llamadita, mi alma se alegrará O si quiero un mensajito, mándame al WhatsApp Mi número es el mismo, llámame mi vida Quisiera un momento verte por Alaska Para sacar de mi alma todo este dolor En el Twitter dime, no has olvidado al amor Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar de pena solo en ti pensando Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar de pena solo en ti pensando Alberto Melgarejo Mámbaro Producciones Por todo el Perú Mámbaro Producciones 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 Gracias.